En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús, tú que estás en medio de nosotros cuando te invocamos En especial cuando estamos reunidos en tu nombre En especial para adorar, para bendecir, para meditar Para agradecerte este don tan apreciado por nosotros Que es un don máximo que nos puedes haber hecho Un don de tu presencia en el misterio eucarístico Te pedimos la gracia de inundar nuestros corazones Con tu bondad, con tu misericordia, con tu perdón Permítenos gozar en esta mañana de este don inefable Y que podamos aprender de tu misma palabra La verdad y tu mensaje Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María Purísima En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Tenemos cuatro temas para esta mañana Veremos si nos da el tiempo para ellos El primer tema es la adoración en la Sagrada Escritura Es un tema demasiado amplio Y evidentemente lo tratamos con mucha simpleza Para que podamos comprender simplemente que es lo que espera Dios En primer lugar de su pueblo Y haciendo reflexiones que nos ayuden para nosotros Para comprender que significa la adoración Porque ustedes son adoradores Pues que mejor comprender este término A través de la Sagrada Escritura Una de las cosas que ha tratado Dios en su bondad Cuando todos los pueblos estaban en la idolatría Es tomar un pueblo Elegir a un pueblo Para que con su pedagogía Suave y fuerte a la vez Fuese de a poco Tratando de sustraer a ese pueblo Por el elegido De la idolatría Porque después del pecado El hombre fácilmente confundía las cosas Fácilmente confundió a Dios con las criaturas Le daba el culto que solamente le correspondía a Dios Y lo tributaba a una criatura Claro, había quedado la inteligencia del hombre Así ofuscada Debilitada Para comprender La verdad trascendente de Dios Entonces Lo primero que hace Dios Es elegir ese pueblo Para irlo educando En la fe del Dios único Y del Dios trascendente Esa porción De humanidad Que rescata El Señor Será el pueblo judío Como ustedes saben Y de a poco Fue sacándolo De la idolatría Claro La pedagogía del Señor Tenía que ser muy clara Y muy determinativa Por eso En la escritura Tenemos claros conceptos De que La gloria De Yahvé Él No se la comunica a nadie Y que Dios es Celoso De su propia gloria Cuando Jerusalén Se aparta de Dios Del Dios verdadero Para adorar ídolos Pervierte su corazón Y se transforma Por momentos Como una Mujer Mala Como una prostituta O como una viña Que de repente Se esperaba Que diese Grandes frutos Ustedes saben Que los frutos Exquisitos De la vida Son sabrosísimos Bueno Así era Israel Como una vid Cultivada Por la mano de Dios Así nos lo muestra Isaías En el capítulo 5 Más esa vid Se ha pervertido Y en lugar De dar frutos buenos Dio frutos agrios También tenemos Otro concepto hermoso Que nos trae La escritura El templo El templo mismo Es el lugar De la adoración Por excelencia Más Cuando Israel Peca Y se olvida De adorar A su Dios Entonces Ese templo Es destruido Es deportado El pueblo De Israel De así A Babilonia ¿Por qué? Por la idolatría Fíjense que ya Al inicio De esta fe Del pueblo De Israel Con Abraham Lo primero Que va a hacer Dios con Abraham Es Quien servía A los dioses Primero A los dioses falsos Es Deja tus dioses Y le va a señalar Un lugar Para que vaya Y allí En ese lugar Que vaya Se le va A presentar Para señalarle El verdadero Concepto De Dios Y así es como Se le aparece Ustedes Tienen En Génesis 18 Capítulo 18 La aparición De tres ángeles En el Encinar De Mambre En una encina En un árbol Le presentan Tres ángeles Abraham Fundamentalmente Allí Le enseñará Dios De a poco Abraham Cómo debe Adorar Y honrar Al verdadero Al verdadero Dios Y así Sucesivamente Tenemos Por ejemplo Que Jacob También Debió hacer Esfuerzo De optar Por Dios Por el Dios De Abraham Por el Dios De su abuelito Que era Abraham El Dios De Abraham Será El único Dios Verdadero Y así se le dice A Jacob Dios De mi padre Abraham Y Dios De mi padre Isaac Ya ve Líbrame Ahora De la mano De mi hermano Que lo perseguía No a Jacob De la mano De Saúl Porque temo Entonces Jacob Dijo a su familia Y a todos Los que con él Estaban Quitad Los dioses Ajenos Que hay Entre nosotros Quiten Los dioses Ajenos Génesis 35 2 Será Jacob Entonces Quien Elevará Un culto Al Dios Verdadero Haz allí Un altar Al Dios Verdadero Génesis 35 U Me van a tener que disculpar Voy a ir citando Para que les quede También a ustedes A un resumen Al menos De los textos Estos que vamos Siguiendo Moisés También tuvo que Vérselas Con un pueblo De dura Serviz Así le llama Es decir De dura Cabeza Porque no obstante Dios con su Pedagogía Fue llevando Al Dios Verdadero Sin embargo El pueblo Una y otra Vez Se olvidaba De ese Dios Verdadero Acuérdense Cuando lo saca Moisés De la esclavitud De Egipto Ellos continuamente Se quieren Volver a Egipto Y en medio De allí De ese momento Tan crucial Para la historia Del pueblo Cuando Moisés Se sube A recibir Las tablas De la ley Que hace El pueblo Abajo Levanta Un becerro De hoy Y estando allí Aarón Y todo El hermano De Moisés Claro Después Bajará De la montaña Moisés Con ese Fudor Propio De lo divino Tirará Las tablas De la ley ¿No? Porque Si hay Algo Que Dios Y a través De sus instrumentos No puede Permitir Es La Idolatría Del pueblo Porque Dios No puede Cambiar La gloria A una Criatura Y menos A una Efigie Hecha Por manos Humanas Éxodo 32 4 5 Hicieron Un becerro De condición Entonces Ellos Dijeron Israel Estos son Tus dioses Que te sacaron De la tierra De Egipto Cuando Arón Vio esto Edificó Un altar Delante Del becerro Y proclamó Mañana Será un día De fiesta Dedicado A Yahvé Engañándose A sí mismo Tardó Bastante El pueblo De Israel En comprender Que tenía Un Dios A quien Solamente Se debía Tributarle Honor Y gloria Y así Durante Durante La época Del rey David Y después Cuando Salomón Edifica el Templo Allí De a poco Se va centrando Cada vez más El culto Al Dios Verdadero ¿Por qué? Porque ya Hay un templo Para la gloria De Dios Eso Resulta más fácil Que no teniendo ¿No? El templo Cuando todas Las miradas Se dirigen A un templo Donde ya Se supone Que está La gloria De Yahvé Allí Entonces Es más fácil Que todos Vayan De tributo En gloria Más no obstante El pueblo De Israel Se contagió De los dioses De las naciones Vecinas Y entonces Cuando empezó A adorar A idolatrar A los dioses Falsos Vino La deportación A Babilón La destrucción Del pueblo De Israel Terrible Yo creo que Acá Nos situamos Quizás En una Primera Oportuna Referencia Cuantas veces El pueblo De Dios Porque nosotros También somos Pueblo de Dios Pueblo escogido Pueblo nuevo Que tiene Una alianza Todavía mejor Que la hecha Con Dios Con Moisés Cuantas veces El pueblo Se olvida De adorar O no responde Al Dios Verdadero Con el tributo Correspondiente Para su gloria Se deteriora La fe Se deterioran Las costumbres Se deteriora Todo El organismo Social Y avanzan Los enemigos De la fe Vale decir Entonces Que acá Encontramos Una gran lección Para algo Está escrito En el Antiguo Testamento Sino No solo Para aquellos Que han vivido En ese momento Sino Para gran lección Nuestra Todas las veces Que el pueblo De Israel Se volcaba A los ídolos Guerra Muerte Persecución Destrucción Del templo Los campos No daban cosecha Desmejoramiento De las costumbres En general Todo lo contrario Cuando Comienza El pueblo De Israel A reconocer A su Dios Se levantan Las costumbres Dios Está en medio Del pueblo Crece la fe Crece la moral Del pueblo Dios que bendice A ese pueblo Con cosechas Con abundancia De bienes ¿Acaso No todo Viene de Dios? Creo Que es importante Entonces Este aspecto Tengo acá En el libro De la sabiduría Algo que no quiero Desaprovechar Porque Cuando Son esos textos Viejos Que uno lee Muchas veces Viejos Porque tan antiguos Como está escrito Aquí ¿No? Pero con una Un realismo Priñado de contenido Moderno Que uno sepa Fíjense El texto Que les voy A leer Y luego A comentar Es el texto De sabiduría 14 Está hablando Allí El escritor Justamente De la idolatría Origen Origen Del culto A los Ídolos La invención De los Ídolos Fue el principio De la fornicación Hablan Que Adorar a los ídolos Es Perturbar el amor Debido a Dios Y es como Un acto De fornicación Y por eso En lugar de ser La esposa De Dios El pueblo Elegido Se transforma En una mujer Fornicaria Prostituta Fíjense que Más adelantito Dice En el Versículo 22 En adelante Que es lo que más Me interesa Miren el realismo Y la actualidad Que tiene Luego No bastó Con errar En el conocimiento De Dios Viviendo además La guerra Que esta ignorancia Les mueve Se está refiriendo A la idolatría Ellos A tan graves Males Les dan El nombre De paz Los ídolatras Le dan El nombre De paz O de bondad En realidad A los males Con sus ritos Infanticidas Eso de matar niños No era solamente De ahora No Con la ciencia Con el aborto Con sus ritos Infanticidas El demonio Siempre va a querer Víctimas Cuanto más Pequeñitas Mejor Sus misterios Secretos Sus delirantes Orgías De costumbres Extravagantes Ni sus vidas Ni sus matrimonios Conservan Ya puros Uno elimina A otro A traición O le aflige Dándole Bastardos Hijos Bastardos Por donde quieren En confusión Sangre Y muerte Robo Y fraude Corrupción Deslealtad Agitación Perjurio Trastorno Del bien Olvido De la gratitud Inundicia En las almas Inversión De los sexos Que nos toca Vivir hoy Matrimonios Libres Ojo Que no está Hablando El Papa Está Hablando Él Que escribió El libro De la salvuría Allí Tantos años Antes De la venida De Cristo Matrimonios Libres Adulterios Libertinaje Que es el culto De los ídolos Sin nombre El libertinaje Principio Causa Y término De todos los males Porque o se divierten Alocadamente O manifiestan Oráculos falsos O viven En una vida De injusticia O con toda facilidad Perjuran Como los ídolos En que confían No tienen vida No esperan Que el perjurio Se les siga Algún mal Que den perjurio Una justa sanción Les alcanzará Sin embargo Por doble motivo Por formarse Por formarse De Dios Una idea Falsa Al darse A los ídolos Y por jurar Injustamente Contra la verdad Contra Desprecio De toda santidad ¿Cuántos son los que se mofan hoy De un joven Que quiere llevar su vida Pura O un noviajo sano O un matrimonio honesto Que no es el poder De aquellos En cuyos nombres Juran Es la sanción Que merece Todo el que peca La que percibe Siempre La transgresión De los Inicuos Hasta ahí El texto Que les quería compartir Cuánta realidad Tiene Cuánta profundidad Claro Pero Los ídolos Eso está en la escritura Los ídolos vacíos Nos salvan Porque son nada Son nada Y vacío Es increíble Pensar Que de repente Haya gente Que adore A la santa muerte Que de santa No tiene nada Evidentemente Y algunos Se confunden Diciendo Bueno Pero si es la muerte De santa No tiene nada Y el demonio Confunde Si hay algo Que quiere confundir Y lo vamos a ver Es nuestra actitud Adorante Porque Una vez Que te ha perjudicado En la fe Te ha perjudicado En todo Aun cuando tengas salud ¿Qué dice el catecismo Con respecto A la adoración? El catecismo Define en su número 2.96 Lo siguiente La adoración Es el primer acto De la virtud De la religión Es decir De aquello Que le debemos Tributar a Dios A una persona De dignidad Pues se le tributa El honor que es debido A su dignidad A Dios Se le tributa La máxima dignidad Adorar a Dios Es reconocerlo Como Dios Como lo que es Como creador Y salvador Por tanto A Jesús también Se lo adora Porque es el salvador Señor Señor Y dueño Y dueño De todo Lo que existe Como amor Infinito Y misericordioso Adorarás al Señor Tu Dios Y solo a Él Darás culto Lucas 4 8 Se dice también En el debut Deuteronomio Adorar a Dios Es reconocer Con respeto Y sumisión Absolutos Escuchen bien La nada De la criatura Que somos Frente al creador Deuteronomio 4 8 Que somos Frente Al creador Somos amados Por eso existimos Pero que es el hombre Comparado Al creador Madre La adoración Del Dios Único Libera Al hombre De los Repiegues Sobre sí mismo No libera De sus egoísmos Ahí entonces Tenemos Lo que dice El catecismo Que es El primer acto De la virtud De la religión Donde Reconocemos A Dios Como lo que es Dios Creador Y salvador Tu creador Mi creador Nuestro salvador Sigamos un poquito más Para comprender Que cosa es Adorar Siempre Tratando de seguir En la sagrada Escritura En el antiguo Testamento Una de las cosas Que Dios Tuvo que hacer Con la pedagogía Divina Es manifestarse Como lo que era Y para eso Y para eso Las teofanías O manifestaciones Divinas Son no solamente Contundentes Fuertes Sino Apabullantes El hombre Tiembla Trema Tirita Frente A una Apabullante Manifestación De la gloria De Dios En el antiguo Testamento Una de las cosas Que necesita El culto De la adoración Para que el hombre Comprenda Quien es Dios Es el temor El temor Del hombre El temor Del hombre A Dios Creador Claro Creo que Dices Una actitud Inicial Y primera Que es sumamente Importante Porque Si Dios No se manifestase Como grande Como distinto Este mundo El hombre Lo seguiría Confundiendo Con una criatura Más Dios Necesitaba Manifestarse Como el Totalmente Otro El totalmente Distante Y causar En la criatura Esa Actitud O Sentimiento Diríamos Religioso De temor De pequeñez Nunca les ha pasado De ir Frente A montañas Elevadísimas Bueno Acá no hay muchas Montañas elevadas Pero a lo mejor Alguna vez Les tocó Esa Esa Sensación Que una vez Yo experimenté Frente a montañas Enhoras De repente Un sobrecogimiento De tu pequeñez De tu nada Y eso Estamos hablando De una montaña Imagínate Dios El autor De todo Lo creado El que mantiene El cielo Tierra Las constelaciones Si una montaña Su corazón A su pequeñez Cumprimentar Al Dios Y a nuestro salvador Es cumplimentar La mayor Dignidad Que pueda tener Un hombre Aquí en la tierra Claro Claro Se necesita Fuego Constancia Generosidad Pero estás Cumplimentando Con ese oficio Principalísimo Como hijo De Dios Y como Dignidad De hombre O de mujer La verdadera Adoración Surge De un corazón Transformado Por el amor Fíjense que Del antiguo testamento Nosotros pasamos Al nuevo testamento En el nuevo testamento ¿Qué es lo que pasa? Ya estaba Preanunciado Por Isaías Que ese Dios Trascendente Iba a ser El Emmanuel El Dios Con nosotros Es el Dios Trascendente Pero también Ese es el Dios Cercano Es el Dios Inmanente El Dios Que está Allí como un pequeñito En Belén Que quiso nacer En Belén Nosotros nos vamos A empezar A preparar Para la Navidad Ahí está El Emmanuel El Esperado Entonces Si en el antiguo testamento Producían Las teofanías De Dios Temor En el nuevo testamento El Emmanuel Lo que debe procurar A nosotros A través de la fe Y del reconocimiento Del Emmanuel Es decir Del Dios Con nosotros Es Profundo amor Y así pasamos Del temor Servir Al temor Filial Diríamos siempre Tenemos que tener Santo temor De Dios Pero fundamentalmente Pasamos A reconocer A este infante Divino Que viene a salvarme Y lo amo El Emmanuel Fíjense Que estamos Llamados A experimentar Esta Parte Muy nuestra De nuestra Psicología Humana No solamente Queremos ver Si no queremos Si no queremos Experimentar Y si es posible Tocar De los cinco sentidos El tacto Es el más Diríamos material Cinco sentidos Vista Empato Gusto Oír Tacto El más Material Diríamos Es el tacto Y sin embargo Cuando se trata De tomar Experiencia Queremos Palpar Especialmente Cuando se trata De tomar Experiencia De Dios Ustedes mismos Cuando vino A ver Levanten la mano Como para Despejarse Un poquito Cuando vinieron Las reliquias Del Beato Juan Pablo II ¿Quiénes estuvieron De acá? Muchas felicitaciones Yo creo que Casi la mayoría Ustedes Si hubiesen Venido A las reliquias Si hubiesen Conformado Con estarse Fuera De la catedral ¿Qué querían hacer? Ver Y si es posible Tocar Si el Papa Viniese a Campeche ¿Lo querríamos ver? Y si es posible Tocar Fíjense Que eso Que está tan Metido En nuestra Psicología Humana Es fundamental Queremos Tomar Experiencia De las cosas También de lo divino Queremos Ver Y queremos Palpar Por eso Diría San Juan Aquellos que hemos Visto Del Verbo De Vida Aquellos que hemos Palpado Es lo que hemos Dado a conocer Bien Esta hermosa Referencia De experiencia Sensorial Se hace Común Para todos Aquellos que tuvieron A Jesús Zarquita Los pastores La Virgen Ellos Lo tocaron Los apóstoles Tocaron Vieron Y tocaron Y ustedes me dirán Que bonito ¿No? Y nosotros Nosotros Frente A la Eucaristía Porque también Queremos tener Experiencia De lo divino La experiencia De lo divino Frente A la Eucaristía Es fundamentalmente El amor Fíjense que aquí Estamos Todavía hablando Más espiritualmente Porque También Con el amor Podemos Tocar A la humanidad De Cristo Que está presente En la Eucaristía No hace falta Que estiremos La mano Y Toquemos A la Eucaristía Sino que Con tus manos Largas Del corazón Con un abrazo Grande De amor Con tu fe Con el brazo Largo de la fe Y con el otro brazo Enorme De la caridad Tú puedes traer Ese Jesús Eucaristía Recibirlo En tu corazón Conmulgarlo Que es mucho más Que tocarlo Abrazarlo En tu corazón Y cuando está Frente a la Eucaristía Puedes De verdad Cerrar los ojos Y acercarte Casi A esa Eucaristía Haciendo de cuenta De que estás Frente a Jesús Y besas Sus pies Besas Sus llagas Besas Su corazón ¿A dónde está Tu fe adorado? Porque eso Lo podemos hacer Por lo tanto Fíjense Cómo Se transforma Este Esta adoración Prácticamente En el ceñidor De la perfección Cristiana Que es el amor En definitiva La adoración Cuando se hace Todo Amor Es como Una vela Encendida Una brasa Encendida Que Él está allí Frente a Jesús Y cierra sus ojos Y ya está Experimentando Esta Palabra Que suena un poquito A osadía De decirle a Jesús Esposo mío Amado mío Y para eso vino Para ser esposo De tu alma No es cuento Jesús es esposo De tu alma Seas varón O seas mujer Porque Él en la Eucaristía Quiso quedarse Como esposo De la iglesia Efesios Capítulo 5 San Pablo A veces pensamos En los conceptos Meramente jurídicos De la adoración Pero Yo creo que Habría que Definirla Fundamentalmente No solo Como un acto De la religión Como Todas Todas las virtudes Están conexas En el mundo espiritual Nuestro Sino como Una actitud De amor Frente Al Dios Que te ama Tienes que saberte Amado Aquel que se experimenta Amado Se entrega Totalmente Sentirnos Amados Por la bondad Divina Y entonces Somos capaces De donarnos Entero Y no estamos Con remigos Ni con horarios Estamos Sedientos De Dios Hambrientos De Sobrecogidos Por el amor De un Dios Que nos ama Hasta llamarnos Esposo Esposa Como en el cantar De los cantantes Y nosotros Seren esposos Vale decir Entonces Que el adorador Debe corresponder Con amor El amor Es ceñidor De toda perfección Aun en el cielo El hombre Limitado Como es No Comprenderá Totalmente El sentido Adorante Pero allí Por cierto Amaremos Más perfectamente A Dios Como él Se ama ¿Qué es lo que Provoca Entonces En el Antiguo Testamento Ese Ese sentimiento De temor De sobrecogimiento Frente a lo Tremendo Es La manifestación Absoluta Del trascendente ¿Qué es lo que Provoca En nosotros Ya no el temor Porque así no quiso Quedarse Jesús Para hacernos Temer ¿Qué es lo que Provoca En nosotros La correspondencia De una duración Llena de amor Justamente El hecho De que Dios Es el Emmanuel El Dios Cercano El Dios Que te ama El Dios Esposo ¿Qué es lo que Le sucede A Moisés Cuando Se le aparece Dios En la zarza ¿Se acuerdan Ustedes El texto Moisés Moisés Temblaba Y no se atrevía Ni a mirar El Señor Le dijo Quítate las Andalias De los pies Pues el lugar Donde estás Es Tierra Santa Éxodo 3 5 Y tenemos Algunos otros Textos Génesis 28 Jacob Sintió miedo Cuando Se le presenta Ese Esos ángeles Que subían Y bajaban Por la visión De la escala Cuán digno De todo Respeito Es este lugar Es nada menos Que la casa De Dios Esta es La puerta Del cielo Dijo Jacob Figúrense Nosotros ¿Dónde Estamos? Los gestos De la adoración Como para ir Redondeando Un poquito Más Esta primera Charla ¿Cuáles son Los gestos De la adoración? Uno de ellos Es la postración Decíamos Que Moisés Se postró Un gesto De una actitud Normal Frente a aquel Que reconozco Su dignidad Es Bajar la cabeza Bueno El gesto Que todo Adorador Debe tener Frente a su Dios Es Adorar No solo No solo con el corazón Sino Con su cuerpo Solamente Una persona Que no puede Arrodillarse En la santa Misa Porque no puede Porque tiene Debilidad física O porque está Con problemas De rodillas Solamente Esa persona Puede mantenerse De pie Todos los demás Cuando aparece Nuestro Dios En la alta Nos postramos Como Moisés Al instante Moisés Cayó en tierra De rodillas Y se postró Éxodo 34 8 Josué Frente al arca Desgarró Sus vestidos Se postró Rostro en tierra Delante Del arca De Yahvé Hasta la tarde Postrada O sea Que en la mañana Soselio esto Que otra actitud Aparte De la postración De ponerse De rodillas El otro Gesto Que nos muestra La escritura Que expresa La adoración Es decir Lo que hay En el corazón Del hombre Es el beso El ósculo El beso Si uno A la reliquia De Juan Pablo II No solamente Se le permite Tocar Sino besarla Porque queremos Besar Queremos besar Una reliquia Queremos besar La cruz Queremos Si pudiésemos Besar La Eucaristía Pues lo haríamos En realidad La besamos Cuando la recibimos Por la misma boca Haz de cuenta Que besas A Jesús De allí La palabra Adorare Adorare Del latín Ad os Es decir Hacia la boca Significa Exponer Los paganos Besaban Sus ídolos Los besaban Así nosotros También Diríamos Ese mismo Gesto De adoración Lo queremos Expresar En amor Y el amor Muchas veces Se expresa Con un beso Por medio De los labios Y así También Expresamos Nuestros besos A nuestro amado Muchas veces Queremos O quisiéramos Besar Las imágenes Otras tantas veces Quisiéramos Besar A nuestro divino Salvador En la Eucaristía Lo puedes besar En tu corazón Imagínate Que está Jesús Cierra los ojos Y le das un beso A su humanidad ¿Tú crees Que hizo Desligar a Jesús? Sí ¿Tú crees Que no ve Tu corazón Y tu deseo De besarlo? Sí ¿Lo estás besando Realmente? Sí ¿Y entonces ¿Qué haces Que no pierdas El tiempo De besar A tu amor? Bésale Los pies Bésale Bésale Las manos Bésale La frente Sana Sus heridas Besa Su espalda Llegada Por tantos Pecados Póstrate Aun cuando No puedas Hacerlo Con tus Rodillas Si estás Ya viejita O anciana Póstrate Con tu corazón Y besa Una Y otra Vez Las manos Las llagas De Jesús Su costado Abierto Eso es lo que Hacían los místicos No es difícil No piensen Que es una actitud Solamente Para los místicos El beso Entonces Sumamente Importante Y aparte Todos los gestos Rictuales Que en el Antiguo Testamento Tenemos Y que bueno La iglesia Nos tiene mandados Evidentemente Que es Sumamente Importante Tenerlos En cuenta Terminando Esta primera Charla Diría Que hay algo Que es Sumamente Importante Volver a Rescatar Dios Quiso Liberar A su pueblo De la Idolatría Para mostrarse Como el Dios Verdadero Yo te pregunto Campechano El mundo De hoy Tiene Ídolos Y pienso Un poquito Si no Todos estos Textos Que hemos Ido Adjuntando Especialmente Este De Sabiduría 14 Nos hacen Entender Que realmente El hombre Moderno Dice Adorar A su Dios Pero su corazón Está lejos Y muchas Veces Cuando ofrece Su amor A otras Cosas Dinero Sexo Eso Es Etcétera Placer Desentrenado Mundo material Es como Cambiar La gloria De Dios A una Criatura Es Es fornicar Es hacerse Una mala mujer Aquello Del antiguo Testamento Una de las cosas Que más Tratará El demonio Por siempre Hacer Hasta la segunda Venida de Cristo Es perturbar Tu fe Y cambiar La gloria Que le debemos Dar a Dios Cambiarla Tratar De desorientarte Sacarte La sintonía Con tu Dios Y por eso El demonio Ataca Tanto El nombre De Dios Como nunca Hoy La propaganda Es blasfema En las películas En las radios Contra El nombre De Dios Contra El nombre De Jesús Contra El nombre De la Virgen Contra El nombre Del Papa Porque el demonio Lo que quiere hacer Es Sacarte La sintonía De tu Dios Verdadero Para que De esa adoración A otra cosa No entendiste Pero fíjense Cómo le responde El Señor Al demonio Allí En San Mateo Capítulo Cuarto Cuando está En el desierto Dice Entonces Jesús Apártate Satanás Porque Está escrito Al Señor Tu Dios Adorarás Y sólo A Él Darás Culto He ahí Una Gran Referencia No sólo Para el momento Sino Para todo Momento Esto es muy Actual Sólo A tu Señor Deberás Dar Culto Seguimos En la otra Chao Dice así El canto Este es el amor De Dios ¿Cómo es el amor De Dios? Haz tus manos ¿Cómo es el amor De Dios? Amén Así que vamos Y dice Maravilloso El amor De Dios Es maravilloso El amor De Dios Es maravilloso ¿Qué es? ¿Qué es? Es maravilloso El amor De Dios Vamos a cantarlo Otra vez Es maravilloso El amor De Dios Es maravilloso El amor De Dios Es maravilloso Vamos a cantarlo De Dios Grande Es el amor De Dios No sé cómo te escribas ¡Talento! ¡Hasta arriba! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo de él Tan ha hecho Que no puede estar Afuera de él ¿Cómo es el amor De Dios? Antes Es el amor De Dios ¿Cómo será el cuento? ¡Hasta abajo! 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 Gracias por ver el video